Hoy es el día indicado para utilizar el meme, gente, porque efectivamente hay referencias reales a Tobey Maguire en Madame Web. Hola, hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton. Y en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando del Spider-Man de Tobey Maguire. Desde los tiempos de Spider-Man No Way Home ya no hablaba de esto. Como siempre es un placer estar hablando de nuestro querido Tobey Maguire Spider-Man, Tobey God, como quieran decirle. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de Tobey Maguire en otra película de Sony. Como ya sabrán, Sony está desarrollando en paralelo al universo cinematográfico de Marvel su propio universo compartido de personajes relacionados con Spider-Man. A día de hoy en este universo tenemos al personaje de Venom y también, por supuesto, al maldito Morbius. Se sospecha que la película de Kraven también se desarrolle dentro del Morbiverse. Y por otro lado tenemos la película Madame Web, la cual es el punto central de este mismo video. Esta película no se sabe en qué universo va a estar, pero también es probable que no esté en un universo como tal. Siendo que Madame Web es un personaje que abarca también el multiverso y puede desarrollarse en diferentes universos. Sin embargo, esta película, estén en el universo que esté, no deja de ser otra de las películas de Sony de personajes relacionados con Spider-Man que no son Spider-Man. Porque ya saben que a Sony le encanta hacer películas de villanos de Spider-Man sin que se enfrenten a Spider-Man. El tema es que ahora tenemos una leve sospecha de que Tobey Maguire puede llegar a aparecer o al menos le hicieron una referencia en la película de Madame Web. Hace unos cuantos días ya comenzaron a salir las primeras imágenes del set de rodaje de Madame Web. Y efectivamente se confirmó que la película se estaba desarrollando durante la década de los 2000. Esto obviamente despertó la curiosidad de los fanáticos y muchos empezaron a especular que el hecho de que la película se esté desarrollando en los 2000. Justamente estaba dando una pista de que la película iba a desarrollarse en el universo de Tobey Maguire. Porque justamente las películas del Spider-Man de Tobey Maguire fueron desarrolladas durante la primera década de los 2000. Pero la verdad, decir que la película va a estar en el universo de Tobey Maguire porque justamente se desarrolla en la década de los 2000 es un poco raro. Pero lo que no es raro es la información que tenemos hoy y esto ya es bastante loco. Como están viendo en pantalla tenemos una foto del set de rodaje de Madame Web en la que justamente podemos ver algunos periódicos. Lógicamente como pasó en Venom y también como pasó en Morbius, tenemos un vistazo al Daily Bugle en este universo. Nuevamente con un diseño bastante similar al del universo de Tobey Maguire, pero en la película de Morbius y en la película de Venom nos dejaron bastante claro que el hecho de que el logo del Daily Bugle sea el mismo en diferentes universos no significa nada. Otra cosa que también se logra ver es en el fondo un local o almacén, como quieran decirle, que logra verse que dice Queens. El cual por excelencia es el lugar de Peter Parker tanto en los cómics como en la película. Pero lo más curioso no es eso gente, lo más curioso es que en uno de estos periódicos se logra leer una oración bastante curiosa. Y precisamente lo que se lee es Bravest Paul's Girl from Fire. Que esto podríamos traducirlo como Valiente Salva Anilla del Fuego. Y si gente, me estoy refiriendo a esa escena. Por si no se acuerdan ahora mismo les estoy refrescando la memoria, ya que durante Spider-Man 2, película que también se desarrolla en la década de los 2000s, en el lapso en el que Peter renuncia a sus poderes y a sus responsabilidades en Spider-Man, tenemos una icónica escena en la que Peter nos demuestra que todavía sigue queriendo ser este héroe, y a pesar de no tener los poderes, salva a una niña de un incendio. Lógicamente esta es una de las mejores escenas de toda la película y lo que nos da el significado del héroe y bla bla bla. Pero lo curioso es que están haciendo referencia a este momento en Madame Web. Lógicamente esto podría hacer cualquier cosa, cualquier valiente puede rescatar a una niña de un incendio. Pero siendo que la película se desarrolla en la primera década de los 2000s, es una película de personajes relacionados con Spider-Man. Y a fin de cuentas es una película de Sony que le encanta hacer clickbait para que vayamos a ver sus películas, no es para nada raro pensar que esta es una clara referencia a este momento del Spidey de Tobey. Si esto está pasando nos daría una pista de que efectivamente Madame Web se está desarrollando en el universo de Tobey Maguire, y no solo eso, sino que se está desarrollando en el pasado. O sea, mientras Tobey Maguire era Spider-Man y mientras se desarrollaba su primera trilogía, en paralelo había otra historia secreta que la estamos descubriendo ahora que es la historia de Madame Web. Ahora, si durante la película Madame Web empieza a saltar de universo en universo, bueno, eso ya es otro tema. Pero estas pequeñas referencias la verdad que se agradecen. Aunque no quiero que se ilusionen, empiecen con las boludeces. Esto para nada es una confirmación de que Tobey Maguire va a estar en Madame Web. Ni siquiera los mejores insiders o Daniel RPK o algún otro fulano ha dicho algo referente a esto. Solamente podemos confirmar que esto es una referencia a Spider-Man 2, pero el resto no se sabe nada si Tobey va a aparecer en la película o no. Como poder podría aparecer, ya que estamos hablando de que hace poquito el tipo volvió en Spider-Man No Way Home, así que sería cuestión de firmar un contrato y aparecer en esta película. Pero siendo como es Sony, veo bastante complicado que hagan esto. Ya vamos a llegar a la trilogía de Venom y todavía ni se topó con Spider-Man. Y la escena post-créditos de No Way Home y de Venom Letterby Carnage son puro clickbait, no me vengan con eso. Capaz tenemos algún cameo de otro Spider-Man del multiverso o algún Spider-Woman, que eso es muy probable también. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla el tema, gente, porque esto puede dar para mucho más. Además no nos ilusionemos porque capaz se eliminan esta escena del corte final y ni nos damos cuenta. O el periódico aparece desenfocado en el fondo de una escena random y esto no vale para nada la pena. De todas maneras, si te gustó el video te invito a que le des un like, te suscribas, asistir a la campanita, me digas qué opinas de esta noticia en los comentarios. Como siempre te digo, mis redes sociales están en la caja de la descripción. Y ahora, gente, creo que por mi parte de hoy yo me despido, mis queridos murciélagos.